Me dejaron, yo digo, ¿por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron? Rufina López está sumida en un profundo dolor al enterarse que varios miembros de su familia fueron asesinados en un ataque de violencia. El domingo por la tarde, la policía de Dallas fue alertada de un tiroteo en la cuadra 9700 de Royce Drive y cuando llegaron, encontraron a cinco personas con heridas de bala, cuatro de ellas murieron. Fueron identificados como Logan de la Cruz, de un año, Vanessa de la Cruz, 20 años, Karina López, de 33 y José López, de 50. Muy afectada porque yo no esperaba esto, yo no, cuando me avisaron, yo pensé que estaban vivos. Un adolescente de 15 años también resultó herida por las balas, pero tras ser atendida en un hospital, ya se encuentra fuera de peligro. Testigos y familiares dijeron a la policía que el presunto autor de esta masacre era Byron Carrillo, de 21 años, quien según allegados de las víctimas, había sido novio de Vanessa de la Cruz y era el padre del menor Logan de la Cruz. El novio de su papá de su niño, de mi nieta, ya la había amenazado. Cuenta Rufina López que no era la primera vez que Byron Carrillo desataba su violencia contra esta familia. Como consta, en una declaración jurada con fecha de agosto de 2021, el hombre había golpeado a Vanessa de la Cruz y la había amenazado con un arma de fuego. En otro documento, con fecha del 3 de diciembre de este año, el mismo día de la masacre, se informa que Carrillo había cortado el monitor de seguridad del tobillo, que tenía por otro caso, por lo que se presume se despojó de él antes de matar a la familia de su exnovia. Como confirma la vocera de la policía de Dallas, luego de este hecho, Byron Carrillo huyó del lugar, robó un vehículo y tomó la Interestatal 35. Una patrulla del Departamento de Seguridad Pública de Texas trató de detener su vehículo cerca de Austin. El sospechoso estrelló el auto y al bajarse de él se quitó la vida, un hecho que mantiene conmocionada a la comunidad y a la familia de las víctimas. La vida lo protegía, pero no lo pudo, no lo pudo proteger. Allí escuchábamos a Rufina López, matriarca de esta familia, quien en medio del dolor ahora pide ayuda económica para enfrentar los cuatro funerales. Desde Dallas, a Pedro Guerrero para Noticias Telemundo, vuelvo contigo Aranza. Gracias. 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 Gracias.